Ay, 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 ay Se acabó quien te quería Aunque sufra vida mía Ya da ganas con llorar Ay, 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 ay Se acabó quien te quería Aunque sufra vida mía Ya da ganas con llorar En un tiempo te quería Despreciaste mi cariño En un tiempo te quería Despreciaste mi cariño Te lloraba como un niño Y tú con tu hipocresía Te lloraba como un niño Y tú con tu hipocresía Ay, 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 ay Se acabó quien te quería Aunque sufra vida mía Ya da ganas con llorar Ay, 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 ay Se acabó quien te quería Aunque sufra vida mía Ya da ganas con llorar Música 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 Ay, 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 ay Se acabó quien te quería Aunque sufra vida mía Ya da ganas con llorar Ay, 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 ay Se acabó quien te quería Aunque sufra vida mía Música 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 Música